Música Vive todo, me ve y me ve Siempre a estañar muy serio esta pálida es él Y yo lo sueño de todos los tamaños Tamaño edificio Tamaño llaverito Me tobe un planeta gigante Cabeja blanca Por el sol iluminada está Por la trueta Mi seca mirada Que no la encuentro Ni brillosa Ni moja Mi betón Ayer me conversó En pleno ácido Él se transformaba En todas las personas Que en mi mente despertaba Y puso ojos rojos Hoy me van a hipnotizar De todo el planeta gigante Cabeja blanca Por el sol iluminada está Por el sol iluminada está Por tatuendo Me seca mirada Que no la encuentro Ni brillosa Ni mojada 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 las almas que reposan en vida y todo el planeta y constantemente suelo ver las almas que reposan en vida y todo el planeta y constantemente suelo ver